¿Qué es la terapia estratégica? Pensar que la terapia estratégica suena como novedosa. En principio, realmente lo es, pero es un modelo que parte de los años 50, ya que tiene una trayectoria amplia, con una amplia experiencia, sobre todo y se caracteriza por una efectividad en tiempos breves. Y esto es importantísimo. Y ahora veremos cómo es este enfoque. Porque en principio, si conocéis algo de la estratégica, que no sé hasta dónde conocéis, lo que se conoce es que utilizamos estrategias quizás a veces originales, a veces incluso un poco extrañas. Y obviamente la formación es para conocer cómo se interviene, qué tenemos que saber y cómo se crea el modelo de intervención para crear esas estrategias que pueden provocar el cambio que deseamos. Porque obviamente no es un, a ver qué se me ocurre, que sea original. Pensar que una primera gran definición de la terapia estratégica, J. Halley fue el primero que acuñó el término terapia estratégica. Y él decía que una terapia exitosa es la que resuelve el problema de un cliente. Obviamente esto dice mucho y dice poco como específico de la estratégica, porque todos los enfoques, todas las terapias están dirigidas a resolver los problemas de los clientes. Por lo tanto, yendo un poco más allá, en una hipotética definición, porque es demasiado amplia para abarcarlo, podríamos decir que es el arte de resolver problemas. Pero también nos dice poco, todas las terapias, en teoría, son para resolver problemas. Nosotros vamos un poco más allá y decimos que es el arte de resolver problemas con soluciones aparentemente simples. Y esta es ya algo muy característico de la estrategia. Una estrategia tiene que ser confeccionada a medida para que provoque el cambio que deseamos. Porque cambios siempre ocurren, pero tenemos que ir a buscar el tipo de cambio que haga que la situación disfuncional, problemática, la dificultad, se convierta en otra cosa. Y además, pensar que esa apariencia de simplicidad facilita el proceso. Pensar en todo, simplemente porque somos un sistema viviente, todos los sistemas se resisten al cambio. Tenemos que estudiar también el tipo de resistencia de cada persona, de cada sistema, de cada familia, de cada pareja, de cada grupo humano, de cada sistema humano que está implicado en el problema. No podemos acudir con las soluciones que nos dicta el sentido común, que, como sabéis, funciona en la mayoría de los casos, pero que cuando no funciona no hace más que complicar la situación. Tenemos además... Bueno, quiero decir que en esta frase lo verdaderamente importante es lo de aparentemente. Porque es cierto que cuando se nos ve trabajar, cuando estamos en la actividad profesional, si alguien nos grabara, parecería una conversación de café a veces. Y de hecho, las prescripciones, las técnicas que solemos dar, tienen una apariencia de simplicidad. Pero pensar que seguramente lo más difícil de este mundo es hacer simple lo complejo. Y debajo de cada una de estas técnicas aparentemente simples se esconden lógicas muy complejas, que ya llegaremos un poco más adelante, lógicas que al ser humano les cuesta entender por momentos. Es por eso que a veces parecen nuestras prescripciones y nuestras técnicas como ilógicas, raras, extrañas. No es que sean extrañas, es que pertenecen a otro tipo de lógicas que a la mente le cuesta entender. Y aunque aparentemente sea simple, debajo siempre se esconden una serie de lógicas verdaderamente complejas, y es lo que pretendemos durante este curso, enseñar a la gente que quiera formarse. Es cómo los problemas humanos en realidad no se construyen en base a una lógica simple, sino se construyen en base a lógicas complejas, que son la paradoja, la contradicción y la creencia, aparte de otras, y cómo poder intervenir en estas lógicas complejas. Es decir, cada una de las maniobras, cada una de las estrategias lleva detrás un estudio, un análisis riguroso de la lógica del problema, porque cada problema tiene que ser resuelto con una estrategia que siga la misma lógica. Hemos añadido, aparentemente simple, en el menor tiempo con el menor esfuerzo, que es otra de las características de la terapia estratégica, también conocida como una terapia breve estratégica. Pero es que la estratégica en sí, por definición, es breve. Hemos puesto aquí lo que para nosotros es el metaprincipio, que viene a reafirmar lo que dice el final de la frase, y es que el objetivo de toda terapia es hacer que la persona deje de sufrir lo antes posible y con el menor esfuerzo posible. No es una frase nuestra, la hemos parafraseado de Milton Erikson. Milton Erikson, según lo conoceréis, uno de los genios de la terapia del siglo pasado, que a través de él se han formado muchísimos terapeutas, e incluso ha creado corrientes. Pues para Milton Erikson, y no sé si es muy conocido, pero si se estudia profundamente este personaje que es muy interesante, él tenía este metaprincipio. La terapia ha de servir primero de todo para que la gente deje de sufrir lo antes posible y con el menor esfuerzo posible, y después se puede trabajar otras cosas. Pero primero es que la gente deje de sufrir. Si nos ponemos a pensar, y al menos desde nuestra óptica, no puede haber un principio más ético que este, desde nuestro punto de vista. Bueno, desde nuestra mirada de la ética, la ética pasa porque la gente lo antes posible empiece a disfrutar de calidad de vida, y eso significa que deje de sufrir. Por lo tanto, las técnicas que nosotros utilizamos son técnicas potentes que hacen básicamente romper los sistemas disfuncionales de las personas porque lo que queremos es conseguir este objetivo. ¿De acuerdo? Nosotros utilizamos a veces una metáfora que es un poco... un poco putre, la verdad, un poco... pero que pensamos que es muy gráfica. Nosotros siempre decimos cuando uno va por la autopista y pincha, es verdad, podemos bajarnos, mirar la rueda, encontrar el flavo, averiguar quién lo fabricó, quién lo ha traído hasta aquí, estudiar la trayectoria exacta que nos ha llevado a ese punto, la fricción del asfalto y la resistencia del aire. Pero hasta que uno no cambia la rueda no puede seguir. Nosotros cambiamos vuelos. Cuando el coche funciona es mucho más fácil llegar a buscar lo que a la falda. Lo primero es poner en marcha un sistema funcional, algo que elimine aquella situación que bloquea, que hace sufrir a la persona. Lo primero es poner en marcha un sistema funcional.